muy hermoso y esta es la parte de la cual pues también me gusta un estilo muy hermoso el comedor allá pueden ver otra pintura y pues este espero que les guste estén disfrutando del paisaje de la vista que los voy a mostrar un diseño este es el diseño del cielo de este hotel pueden verlo a ustedes un diseño muy hermoso precioso el cual pues es muy antiguo también de lo cual pues ya no se encuentra fácilmente verdad así de que pueden decirnos ustedes y darnos sus opiniones qué es lo que ustedes opinan qué es lo que ustedes creen pues si les gustó o no les gustó verdad pues a mí me encantó muchísimo y lo más hermoso es pues que voy a ser parte también de este hotel del cual pues voy a dejar una huella el cual voy a estar realizando unas pinturas para este lugar también así que esta es otra pintura de la cual pues ustedes pueden